de arquitectura del software, en la que vamos a hablar de arquitecturas basadas en servicios. Este estilo ya lo comenté al final de la otra clase, pero lo repaso ahora rápidamente, porque para contrastar, este estilo es un poco lo que se utilizaba habitualmente para trabajar con arquitecturas orientadas a servicios. Muchas veces se implementaban de esta forma, con este diagrama que vamos a ver ahora, y esto es un poco lo que contrasta, lo que vamos a contrastar luego con los microservicios. Luego vamos a dedicar un poco más de tiempo y más de detalle a hablar de microservicios. Entonces, el estilo este basado en servicios, es decir, no es microservicios, sino simplemente basado en servicios, es que nosotros descomponemos una aplicación en diferentes servicios. Nosotros lo vemos en una aplicación y la vamos a descomponer en diferentes servicios. Estos servicios suelen tener acceso a una base de datos, y una base de datos compartida con la que se conectan y de alguna forma se sincronizan. Y también hay un interfaz de usuario muchas veces común, que es el típico interfaz de usuario. A veces esto es con una aplicación que puede ser en React, que esa aplicación para que funcione está utilizando muchos de estos servicios y se combinan todos a partir de la interfaz de usuario y todos ellos luego se comunican con una base de datos. Es un poco la idea. Los elementos serían los servicios que son independientes, que suelen estar formados por varios componentes. El interfaz de usuario accede a través de Internet de forma remota a los diferentes servicios y hay una base de datos compartida. Esos son un poco los diferentes elementos. Las restricciones, que se despliegan independientemente los servicios unos de otros, aunque esto a veces no se hace así, pero es un poco una posible restricción. Los servicios pueden ser grandes. Para diferenciarlo de los microservicios, aquí es que estos servicios tienden a ser más de grano fino. A lo mejor es un servicio entero, es el servicio de impuestos. Otro servicio, el servicio de no sé qué. Entonces, muchas aplicaciones de estas grandes se descomponen este tipo de servicios basado en unos límites bastante grandes. El interfaz de usuario también se puede descomponer, aunque aquí no voy a entrar en más detalle. Esto está sacado de un libro que es de Fundamentos de Arquitectura de Software, en el que hablan de algunas topologías, pero bueno, preferí no meter más detalles. Y luego tenéis un poco la base de datos compartida para cada servicio. ¿Ventajas e inconvenientes de esto? Bueno, pues las ventajas, lo típico de los arquitectos orientados a servicios es la modularidad, que cada servicio se puede hacer en diferentes tecnologías. Entonces, puedes trabajar, esto puede estar hecho en Java, esto en .NET, y esto en Node.js, y más o menos ofreces una interfaz común y funciona. Puedes trabajar con varios frameworks, muchas veces trabajas con frameworks. También hay que decir que esto de trabajar cada servicio en un lenguaje de programación diferente, en esto de basado en servicios no es tan habitual. Va a ser mucho más habitual cuando hablemos de los microservicios. Y un poco también se pretende, pues es lo que hablamos de disponibilidad y de fiabilidad. Tú puedes descomponer en servicios que estén altamente disponibles y, bueno, eso son un poco algunas de las ventajas de esta arquitectura. ¿Retos o problemas que podemos tener aquí? Bueno, el tema de la escalabilidad, cuando todos los servicios están trabajando con una base de datos, al final esta base de datos puede ser un cuello de botella. Entonces, a veces esto de la escalabilidad hay que tener un poco de cuidado de cómo se afronta. A veces se particiona la base de datos, aunque si las particionamos mucho, entonces a lo mejor ya acabamos convirtiéndonos en microservicios. Y luego la propia evolución de los servicios. Estos servicios, a veces, si tienes diferentes versiones de estos servicios, a veces no es sencillo cómo convives con una versión antigua y una versión nueva del mismo servicio. Y luego aquí la ley de Conway es porque, al final, este tipo de arquitecturas así sencillas suelen estar descompuestas en tener unos especialistas de interfaces de usuario, otros especialistas en middleware, la gente aquí que a lo mejor trabaja en Spring Boot, en Java, y luego aquí la gente que trabaja en la base de datos, los administradores de bases de datos. Entonces, muchas veces este estilo arquitectónico es un reflejo de la ley de Conway, en el sentido de que si tenemos una empresa y tenemos tres departamentos, el departamento de front-end, el departamento de middleware o de back-end, y el departamento de administradores de bases de datos, pues al final nuestras arquitecturas son todas con esos tres componentes claramente definidos. Y eso no siempre es bueno, porque ahora vamos a hablar de microservicios, porque a veces tú tienes que hacer un cambio y este cambio afecta al interfaz de usuario, afecta al middleware y afecta a la base de datos. Entonces, a veces los cambios están todos unidos entre sí y estás afectando a todos los equipos de la empresa. Entonces, eso es lo que a veces no es sencillo. La alternativa a esto, una variante, es lo que se llamó microservicios. Este estilo de microservicios se ha puesto muy de moda en los últimos, no sé, seis, siete años. Es uno de esos estilos arquitectónicos. Yo creo que ya os dije al principio que esto, igual que en la arquitectura tradicional de los edificios, pues ahí tú ves que ahora los edificios modernos, por ejemplo, estos del Calatrava, todos estos que tienden a ser todos así como blancos, así como muy vistosos, porque están a lo mejor más de moda, pues aquí se ve un poco lo mismo. O sea, un estilo que está muy de moda en la arquitectura del software del año 2020, pues es el de estilo pasado en microservicios. ¿Por qué se puso de moda? Bueno, aquí porque hay dos, bueno, hay unas cuantas empresas muy conocidas que ellos dijeron que estaban utilizando microservicios, como puede ser, yo creo que Spotify, Netflix, Amazon, todas estas han sido unos de los exponentes de utilizar arquitecturas basadas en microservicios. Y entonces, bueno, pues mucha gente, como dice, no, si Netflix le va bien usando microservicios, pues yo también. Entonces, pues se pone de moda y todo el mundo quiere hacer lo mismo. Vamos a hablar, de hecho, una de las cosas, una de las charlas de los seminarios, yo pasé algún enlace que era a ese grupo de seminario que hablará sobre las falacias de los microservicios, porque a veces los microservicios que estén de moda no quiere decir que sea lo mejor. Entonces, como arquitectos, tenéis que valorar en cada momento, tienen que valorar si realmente es bueno meterse de golpe a utilizar microservicios o no. Bueno, ¿cuál es la definición de microservicios? La idea es que tú descompones aplicaciones, o sea, que es una descomposición de las aplicaciones en microservicios, que cada microservicio es algo que es independiente del resto de los otros microservicios, que son bloques independientes de construcción y a la vez de despliegue. Es decir, cada microservicio se va a desplegar independiente del resto de los microservicios. Eso es muy importante. Entonces, están completamente desacoplados. Para que sean microservicios, tienen que estar altamente desacoplados. Tienen que hacer una tarea bien definida, entonces es muy importante definir el contexto, lo que se llama, yo os hablaba en su día de Domain Driven Design, diseño basado en dominio, y esto porque se relaciona mucho con microservicios, porque tienes que definir muy bien el contexto, el bounded context, los límites de ese contexto. Entonces, tienes que hacer esa tarea, hacerla bien, y luego, si os fijáis, el principal detalle es que los datos del microservicio son gestionados por el microservicio. Es decir, la base de datos no es compartida, sino que esa base de datos es gestionada por cada microservicio, que es un poco la diferencia con lo anterior. En lo anterior, teníamos una base de datos que era común a todos los microservicios. Sin embargo, aquí veis que cada servicio tiene como su propia base de datos. Esa es un poco la principal diferencia entre microservicios y las arquitecturas basadas en servicios más tradicionales. Aquí os pongo el diagrama de nuevo, y los elementos, yo creo que esto ya lo fue diciéndolo, tenemos el componente desplegado, que es el servicio más la base de datos, es lo que de alguna forma se despliega de forma independiente, que ese componente, ese servicio puede tener varios módulos, podéis ver aquí que se puede descomponer varios módulos, y puede tener un API, que es este API de aquí, que esto es opcional, que es como para la forma de invocar a los servicios. De hecho, normalmente los servicios, cuando una petición de un cliente viene a este servicio, a este microservicio, a lo mejor este servicio tiene que invocar a otro microservicio, y normalmente se hace a través de este API. De este API está el API, es donde se hacen estas invocaciones. Es decir, lo que es muy importante, o sea, la restricción que vamos a ver ahora, creo que aquí, esta restricción es que desde este servicio, por ejemplo, no puede acceder directamente a la base de datos de otro servicio. Eso no puede. Tiene que ir siempre a través del API y a través del API invocar al otro microservicio. Eso es un poco importante. O sea, esto de aquí es una restricción que no se permite y tienes que ir siempre a través del API del otro servicio. Entonces, restricciones que están distribuidas, cada uno va a tener su propia dirección en la web y acceden a través de una dirección web o de un protocolo de internet. Tienen un contexto definido, el bounded context que os decía. Aquí está, falta una n. Bueno, luego lo cambio. Bueno, lo cambio ahora ya. Para que no se me olvide. Entonces, tiene que tener ese contexto bien definido. Tienen que aislar los datos al exterior. Es decir, es importante que los datos de cada microservicio estén aislados de los datos de otros microservicios. Es decir, que solo pueden acceder a través del interfaz y luego tienen que ser independientes. O sea, no hay un orquestador ni un mediador. En principio, eso es un poco las restricciones, lo básico que se define de esta arquitectura. Ahora vamos a ver las ventajas. Esta arquitectura, como está tan de moda hoy en día, yo le dediqué más transparencias que, por ejemplo, en otras arquitecturas yo simplemente ponía ventajas e inconvenientes en una misma transparencia. Aquí voy a las siguientes transparencias es para hablar de las ventajas. Como veis, le he puesto siete ítems que son ventajas o características de los microservicios. Para que veáis un poco que está muy de moda y también un poco para que tengáis argumentos luego para discutir. Bueno, el primero es la diversidad tecnológica. Diversidad tecnológica heterogeneidad también es porque si os dais cuenta, cada microservicio puede estar implementado. El ejemplo que pongo es este. Tú tienes cada servicio, puedes tener un microservicio hecho en Scala y utilizar este tipo de base de datos GraphDB. Otro hecho en Javascript con MongoDB y otro en Java con MySQL. Y no pasa nada porque cada uno se comunica con el otro a través de una interfaz. Y las peticiones llegarán aquí directamente y las devuelve y no pasa nada. O sea, tú tienes toda la aplicación que es una aplicación que te dice, ¿y esa aplicación en qué la programaste? Pues fijaros, tienes en tres lenguajes de programación con tres bases de datos completamente diferentes. Entonces, esto está muy bien porque facilita la experimentación con nuevas tecnologías y es lo más flexible que hay. O sea, es súper flexible. Eso es un poco, aquí estoy hablando de ventajas. Luego hay otra ventaja que se comenta mucho con los microservicios, es lo que se llama la resiliencia. Este concepto de resiliencia es un poco que es que si algo se cae, esa resiliencia es como que no es frágil. Es lo contrario a frágil. Frágil es, si tienes un sistema que es frágil, por ejemplo, estos bloques de dominó, si se cae un trozo, se van cayendo todos los demás. En escala se caen todos. Si es resiliente, tienes algún mecanismo para que si algo se cae, los demás no se caigan y el resto del sistema siga funcionando. Esto es un tema, un concepto que es muy importante y es un poco la diferencia cuando tienes una arquitectura basada en microservicios que tú puedes, de hecho, no sé si lo visteis en Amazon o en alguna de estas aplicaciones, no sé si lo visteis alguna vez que se cae y a veces se cae alguno de los, o en Google, por ejemplo, se cae, alguno de los servicios de Google se cae, pero no todos. Entonces tú puedes ver que a lo mejor, por decir un ejemplo, en Amazon tú puedes hacer búsquedas de productos, pero cuando quieres meterlos en el carrito de la compra no te deja. No te deja porque ese servicio a lo mejor está caído. Es un microservicio que es el microservicio de meter cosas en el carrito de la compra. Eso no te deja. Sin embargo, sí que puedes buscar. Entonces, aunque la página web de Amazon, o sea, el sistema completo de Amazon tiene partes que están caídas, los usuarios de alguna forma tienen lo que se llama un graceful degradation en inglés, que es como que va el funcionamiento va decayendo, pero de una forma no muy fuerte, sino porque al final tú puedes, como usuario, puedes seguir utilizando el sistema, aunque luego no puedas hacer compras en ese momento. Eso es un poco un ejemplo de la residencia. Ese concepto es muy, muy importante para determinados, por ejemplo, para sitios web o, por ejemplo, eso. Imagina que eres Spotify, Netflix, por ejemplo, tú en Netflix, lo importante para ti es que los usuarios, por ejemplo, puedan seguir viendo películas, pueden seguir haciendo cosas, aunque a lo mejor otras cosas a lo mejor no funcionan tan bien. A lo mejor el sistema de recomendaciones no funciona bien, pero tú si quieres ver tu serie favorita y la tienes ahí, tienes el link, tú puedes seguir viendo la serie, aunque a lo mejor luego no te puede hacer una recomendación. Esto normalmente un sistema más tipo monolito, si falla un componente, falla todo, porque está todo enlazado y tal. Eso es un poco la comparación. La escalabilidad de estos sistemas. A ver, esto es porque estos sistemas basados en microservicios, en principio están diseñados para que sean fáciles de escalar. ¿Y cómo se escala un sistema? Bueno, lo normal es que si tienes un sistema que tiene muchas peticiones, imagínate un servidor que tiene muchas peticiones, la forma de escalarlo es replicarlo. Tú dices, bueno, yo tengo un servidor en una máquina y una máquina puede procesar 100 peticiones al segundo, pero de repente tengo 500 peticiones al segundo. ¿Qué es lo que haces? Pues haces 5 máquinas, replicas el servicio en 5 servidores, tienes un balanceador de carga y con eso, si cada uno puede procesar 100 al segundo y tienes 5 servidores, pues al final puedes procesar 500 al segundo. Es un poco la forma de escalar, replicarlo. ¿Cuál es la diferencia entre microservicios para poder hacer esa escalabilidad y los sistemas monolitos? Pues la diferencia es que en los microservicios tú puedes escalar lo que necesites en cada momento. No escalar todo el sistema completo y no replicar todo el sistema, sino replicar solamente los microservicios. Y entonces ahora pongo aquí un ejemplo para que lo entendáis. Esto es la aplicación monolítica. Si tienes un monolito, en un monolito imaginar que es esto, que son todos los componentes, el componente este rosa, el naranja, el verde, el rojo, tú tienes esto. Si lo quieres escalar, lo que os decía, si tú soportas 100 peticiones por segundo y quieres soportar 400, tú replicas esto y lo pones en 4 nodos computacionales. Entonces estás replicando el monolito en 4 nodos y con eso lo escalas. Pero a lo mejor, imaginar que este bloque rosa realmente solo se utiliza una vez. O sea, a lo mejor ese bloque rosa es el sistema, yo qué sé, de Netflix y a lo mejor es el sistema de recomendaciones. Y el sistema de recomendaciones, yo qué sé, el sistema de recomendaciones de series tal. Y a lo mejor ese sistema de recomendaciones no se utiliza tanto como el naranja, que el naranja es el que te da todas las series. Sin embargo, con este sistema que replicas todo el monolito, estás replicando todo el sistema. Daos cuenta, aquí tienes cuatro veces el servicio rosa, cuatro veces el servicio naranja, es decir, todo el monolito se replica. Sin embargo, si tú esto lo divides en microservicios, entonces tú imagínate, tienes aquí el naranja, el rosa, el verde, y luego lo replicas cada uno de ellos, pues a lo mejor puedes replicarlo un poco ya basándote en la demanda concreta que tengas. Entonces, por ejemplo, aquí el naranja, si tiene más demanda que el rosa, pues a lo mejor, fijaros, aquí el naranja se replica aquí dos veces, aquí otras dos, aquí al final tienes cinco naranjas. Sin embargo, el rosa, que no tenía tanta demanda, pues solo se replica una vez. Eso es un poco lo que significa este dibujo y eso es un poco la diferencia, la diferente política de escalabilidad que tienes con microservicios respecto a los sistemas monolíticos. Luego, otro tema importante de los microservicios es lo que se llama la desplegabilidad, que es que con los microservicios, tú si tienes que hacer un cambio a un microservicio, lo haces, lo compilas, lo miras a ver si pasa la integración continua y lo puedes desplegar automáticamente. Entonces, con eso, y no tienes que esperar al resto de la aplicación. Es decir, tú tienes, que son microservicios, es como tener un ecosistema de microservicios que están vivos y que puedes estar continuamente actualizándolos y no tienes que parar todo el sistema para desplegar cada uno de ellos. En principio, esa es la idea, aunque luego a veces eso no funciona tan bien, pero bueno, es un poco la idea es que tú tienes esos microservicios independientes unos de otros. Y esto es un poco para llegar a esta idea de despliegue continuo, que es continuamente tener la última versión siempre activa y funcionando. Luego, lo de la organización, alinearse con la organización que tienes, esto es un poco, ya hablamos de esto hace unas cuantas lecciones, que era la maniobra inversa de la ley de Conway, que es, la ley de Conway dice que si tú tienes una estructura organizativa, tus arquitecturas, tus sistemas, se van a aparecer a esa estructura. Entonces, la maniobra inversa es intentar ir contra esa ley y lo que haces es, primero defines la arquitectura del sistema y luego adaptas los equipos a esa arquitectura del sistema. Es decir, tú, por ejemplo, en el ejemplo aquí anterior, tú si tienes una aplicación que tiene un sistema para mandar posts, otro para recomendar amigos y otro para el sistema de imágenes, tú primero haces esta descomposición en estos módulos y luego ya organizas aquí a personas y dices, bueno, pues ahora voy a mandar a un equipo, a fulanito, a trabajar con esto, con escala, porque él sabe mucho de escala y a otra persona a trabajar con la base, con GraphDB y organizas al equipo a posteriori de haber hecho la descomposición de la arquitectura. Entonces, al hacerlo de esta forma, la maniobra inversa de Conway permite que los sistemas, los equipos se adapten a esa arquitectura y de alguna forma tengas equipos especializados en unos dominios concretos. A lo mejor tienes un equipo que está especializado en las imágenes, otro está especializado en los amigos y así sucesivamente. Esos equipos pueden tener funcionalidad cruzada, entonces ahí se suele mezclar, pues a lo mejor especialistas en interfaces de usuario con especialistas de bases de datos y desarrolladores. Y aquí también encaja mucho con el concepto de DevOps, que es gente que maneja un poco los desarrollos y las operaciones. Y luego también está el concepto aquí, muy relacionado, que es lo que se llama propiedad del servicio, que es que ese equipo, ese equipo que está trabajando con ese servicio, es el que es el dueño del servicio y es el responsable de hacer cambios y de desplegar el servicio. Vale, aquí hay una cosa, no sé si os acordáis cuando hablábamos, y de hecho aquí hubo una charla de un chico de Amazon, que es en las charlas de la asignatura, que él decía que en Amazon tenían este lema, que es que si tú construyes algo, tú eres el responsable de ejecutarlo. De hecho, esto lo llevan tan al tema que estos, por ejemplo, imaginar que son un equipo de cinco o seis personas, las que construyen un microservicio, ese equipo también se encarga de ejecutarlo y también de que esté activo. Entonces, muchas veces tienen que estar de guardia. De hecho, hay equipos en Amazon que a lo mejor en un microservicio pues tienen que estar turnándose y una semana está de guardia uno toda la noche por si cae el servicio para que lo puedan llamar y que lo levante y otra semana y se van turnando. Entonces, eso de estar de guardia para ser responsables de un microservicio, esos son conceptos que son importantes. Y al final lo que consigues es mayor autonomía y desplegar los servicios, los cambios mucho más rápidos. Aquí pongo un dibujo. Este dibujo no es mío, lo saqué de otra presentación, pero es un poco la idea. Tú tienes las arquitecturas tradicionales, tenías los especialistas de interfaz de usuario, a lo mejor los de Java, de Middleware y luego los administradores de bases de datos. Y tenías esta estructura. Entonces, todas las aplicaciones tenían también un estilo basado en esto. La arquitectura basada en capas que tenías, el interfaz de usuario, el modelo de negocio y la base de datos. Este estilo se intenta romper con microservicios y lo que se intenta romper es que tú, si tienes esta arquitectura, que tienes este microservicio, este microservicio y este otro microservicio, lo que haces es asignas un equipo a ese microservicio, otro equipo a este otro microservicio y este otro a este otro microservicio. Y, como veis, los equipos están mezclados. A lo mejor esta persona es de interfaz de usuario, este es un administrador de bases de datos y estos son dos desarrolladores. Si os acordáis, eran estos dibujinos. Es el interfaz de usuario, desarrolladores de Java y administradores de bases de datos. Pero son equipos que están dividiéndose, los equipos en la capacidad que tienen de afrontar un determinado dominio. Por ejemplo, este equipo de aquí, pues a lo mejor si esta es la parte de gestionar amigos, pues están especializados en trabajar con esa parte de la aplicación. Luego, otra de las ventajas que tiene lo de microservicios es un poco lo que se llama que la gestión de los datos está descentralizada. De alguna forma no tienes todo centralizado en una base de datos concreta, sino que tú puedes organizarlo de esta forma descentralizada. Es decir, monolitos, tienes una única base de datos, pero imaginar que vosotros en un monolito tienes que un módulo, yo qué sé, gestionar los POS, trabaja con esta parte de la base de datos. El módulo naranja trabaja con esta otra parte y este módulo azul con esta otra parte. Si tú lo descompones en microservicios, esto es diferente, o sea, si ahora lo descomponemos en microservicios, pues podrías tener el módulo encargado de la parte amarilla con su propia base de datos. Imaginar que este es de nuevo el sistema de los POS, este es el de los amigos y este es el de las imágenes. Y cada uno tiene su propia base de datos, que pueden ser diferentes, pero también aquí quiero decir que muchas soluciones que yo he visto en algunas empresas, realmente aquí el nombre de base de datos se diluye un poco, porque al final lo que tienes a lo mejor es una única base de datos muy grande o un sistema de gestión de base de datos muy grande, que a lo mejor imaginar que es Oracle. Tú tienes esto, está hecho en Oracle y lo que tienes son dentro de ese sistema de gestión de base de datos diferentes bases, se llaman bases de datos, también se podrían llamar esquemas, que son el esquema, por ejemplo, de los amigos, el esquema de los POS, este sería el de los amigos y este es el esquema de las imágenes. Y entonces son bases de datos que no se comunican entre sí, pero que están todas dentro del mismo sistema de gestión de base de datos. Esto a veces, yo lo he visto, en algunas empresas grandes tienen un poco este modelo. Entonces, de alguna forma, sí que permanece un equipo de gestión de bases de datos. Es que los datos, al final, en muchas empresas es casi lo más importante. Y luego aquí, otra de las ventajas de los microservicios es la posibilidad de sustituir y de reemplazar cosas viejas por cosas nuevas, que en un sistema tradicional, el problema es que si tienes un monolito, que es lo que pongo aquí, en un sistema tradicional, si tú tienes un monolito, un monolito tienes aquí, a lo mejor tienes un componente que funciona, que está hecho hace 15 años por un desarrollador que a lo mejor ahora mismo ya abandonó la empresa, pero que tú ves que funciona, que hay otros componentes que dependen de él y lo están invocando y no te atreves a tocarlo, porque sabes que si lo tocas deja de funcionar todo el monolito. Y entonces, al final, el código legacy lo tienes ahí como muy pillado con alfileres. Con los microservicios, esto lo puedes facilitar porque tú, al final, tienes... Esto podría ser un microservicio antiguo que tú invocas a este microservicio con un interfaz y luego tienes otros microservicios que se comunican siempre a través del interfaz. Entonces, si tú tienes esta estructura y tú quieres... Esto es un sistema ya viejo que lo quieres sustituir. Lo que puedes hacer es simplemente hacer una implementación nueva de este microservicio y este microservicio viejo puedes borrarlo, aparcarlo de momento y mientras implementes esta interfaz, puedes sustituir el microservicio viejo por el nuevo microservicio de forma más fácil. Eso es un poco lo que pongo aquí. Tienes menos coste para sustituir un microservicio por una implementación nueva o incluso borrar el microservicio. Pero, bueno, aquí, como todo, tiene sus ventajas, pero también tiene sus problemas, sus retos, sus problemas. ¿Cuáles son algunos de los problemas? No son solo estos, hay muchos. Primero, gestionar muchos. Al final, tú tienes muchos microservicios. Aquí esto puede haber el antipatrón que se llama... Tener lo que se llaman nanoservicios. Son pequeños servicios que hacen cuatro cositas, pero al final tienes que gestionar todo esto. La consistencia de la aplicación no es fácil. Hay una charla que os recomiendo mucho. Aquí, en la página web de la asignatura, en esta página web, tenéis aquí un listado de las conferencias de otros años. Entonces, el año pasado, una conferencia de Diego Berrueta, que es arquitecto de software en Atalasian, que es una empresa que desarrolla Ambit Buckets, es una empresa bastante importante, que está en Australia, está viviendo en Australia. Y entonces, esta charla que yo la recomiendo, fijaros el título, es cómo escalar para trabajar con miles de microservicios. En Atalasian, por ejemplo, el número de microservicios se cuenta por miles. Entonces, aquí podéis ver un poco las transparencias y el vídeo está grabado. Y yo creo que es una charla que os lo recomiendo para que entendáis un poco los retos a los que te puedes enfrentar. También tienes un poco el tema de la complejidad de desarrollo. O sea, al final, si tú tienes una arquitectura en un monolito y quieres de repente pasarlo a varios microservicios que se comunican entre sí, al final estás pasando un sistema no distribuido a un sistema distribuido. Y los sistemas distribuidos, en general, por definición, son complicados de gestionar porque aparecen otros problemas como es la latencia, la red, el tener que trabajar con, no sé, tolerancia a fallos, el balanceo de carga, etcétera, etcétera. O sea, eso es uno de los problemas gordos a tener en cuenta. Todo esto, al final, también complica lo que es hacer pruebas. Hacer pruebas, los despliegues, hay cierta complejidad operacional asociada, no es tan sencillo. Y hay un antipatrón, que esto es nuevo que he puesto este año aquí, porque me ha gustado el término, que es lo que llaman el monolito distribuido. Fijaros el nombre, parece una contradicción, pero esto es gente que tiene un monolito, tú tienes un monolito que te funciona, que de repente quieres convertirlo en microservicios porque te dijeron que era la arquitectura más moderna y quieres subirte al carro de los microservicios y de repente este monolito que estaba aquí con mucha cohesión, de repente ahora lo distribuyes. Y siguen estando todos muy cohesivos, siguen dependiendo todos los servicios unos de otros y al final lo que tienes es que siguen estando todos muy cohesivos pero ahora encima están distribuidos. Entonces tienes la desventaja de los monolitos, de que está todo muy cohesivo y es muy difícil tocar algo porque todo lo demás se rompe, junto con las desventajas de los sistemas distribuidos. Entonces este antipatrón a veces en algunas empresas pues han caído en él. Tienes muchos microservicios enmarañados que son dependientes unos de otros. Y luego vamos a hablar ahora de lo que se llama el deterioro estructural que es, el deterioro estructural es cuando alguna gente plantea una arquitectura basada en microservicios pero luego lo que acaban teniendo se desvía de las líneas de los microservicios. Eso a veces pasa mucho. Que tú arrancas con un sistema que dices, me baso en microservicios pero luego a lo mejor te das cuenta que necesitas añadir, bueno voy a poner esta transparencia, necesitas orquestarlos. Necesitas hacer un sistema de orquestación. Si tú tienes un sistema que utiliza varios microservicios pues quieres organizar, orquestar esos microservicios o tienes que hacer mucha comunicación entre esos microservicios. Para una petición del usuario tiene que haber mucha comunicación entre los microservicios. Y bueno, así sucesivamente. Como todos estos de aquí, estos antipatrones los vamos a ver aquí que los está explicando en este vídeo y lo que voy a hacer ahora voy a terminar hablando de una variante de los microservicios es visualizar este vídeo. No lo voy a grabar este vídeo porque ya es un vídeo que está en YouTube pero ahora vamos a ver este vídeo. Para terminar con los microservicios y con las variantes de los microservicios hay una variante que se llama sistemas autocontenidos que al final yo creo que es muy parecido a los microservicios pero bueno, tiene este otro nombre y ahí tenéis una página web donde podéis obtener más información. Entonces ahora voy a detener la grabación.